¡Fuera! 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 En el año 2001, en diciembre, el 27, el 28 y el 29 me fui a correr un torete A la ciudad de Yopal en presencia de su gente Ese año para esa fecha se agruparon los jinetes A cumplir el compromiso que celebran anualmente Porque su fecha normal sucedió algo deprimente La muerte de un gran señor que era como un pariente El doctor Emiro Sosa ¡Hombre noble inteligente! ¡Cierro el paso, compañero, para seguir mi pendiente! ¡Festival reconocido en mi llano resistente! ¡Y marrón de oro, señores! ¡Hoy estamos nuevamente! ¡Correlón en Casanares, por sur, norte y occidente! ¡Y no dejan de correr en los llanos del oriente! ¡Monte mi caballo rusio, el llamado vista al frente! ¡Caballo de mi confianza, si la carrera es urgente! ¡En el enlazo y coleo, su carrera es excelente! ¡Caballo bien trabajado, pero de sobrado temple! ¡En las cuerdas cantarinas no se le mire impaciente! ¡Tratándote del joroco es cuando más acomete! ¡Juega con la melodía en versación competente! ¡En cuadratura es famoso, seguro en los tenoretes! ¡Con el sabor que le pone, no ha habido quien lo sujete! ¡Y por eso el cimarrón lo metí entre mis paquetes! ¡Y lo tengo mansitico de montar por los jarretes! ¡Y también tengo un trofeo de dos cachos relucientes! ¡Y una casa en taura mera que compré con los billetes! ¡La soga con que enlacé a este cimarrón valiente! ¡La tengo para enlazar a otro festival pendiente! ¡Como el del alma llanera que San Fernando promete! ¡Llanuras venezolanas, estrellas resplandecientes! ¡A tu festival iré cuando lo creas conveniente! ¡Como todo buen llanero que a esto se compromete! ¡Y San Fernando lo sabe que yo soy tu pretendiente! ¡Ahora voy por el primero, señores me pertenece! ¡Porque para ser capitán primero hay que ser teniente! ¡Cimarrón sigo cantando con el coraje de siempre! ¡Montado sobre mi rucio y galopando al garete! ¡Saboreando una tonada y acumulando en mi mente! ¡Verezos para cantarle a este público exigente! ¡Porque sin ustedes yo valdría menos que la peste! ¡Aunque de mí hay quienes dicen que soy un pobre soquete! ¡Pero ha habido a más de uno que pasó por inocente! ¡Como yo soy redimido y creo en el Dios viviente! ¡Le pido sabiduría al Señor Onipotente! ¡Que me permite escribir cosas buenas y decentes! ¡Si me llevo en buen camino hasta la hora de mi muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!